¡Eso fue el minuto! ¡Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡seguro! Para mí ser payaso significa todo. Es lo más bello del mundo que puede existir para nosotros porque lo amamos y lo queremos mucho. Ser payaso es cosa seria. No es payaso nada más el que se pinta la cara, sino el que se maquilla el alma y nosotros la traemos bien. La expresión corporal, saber hablar ante un escenario, tener mejor léxico. El leer, porque en México nos falta un poquito la lectura. Entonces eso fue lo que aprendí a leer para tener una mejor forma de hablar ante el público y ante las personas. ¡Eso fue el minuto! ¡Suscríbete al canal!